Música 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 Que es lo mas loco que han hecho estando ebrios Estando borracho Ebrios Subirme arriba de una de una silla bailar Y tu? Pero hablo mas duro que esta muy lejos Me quedo acostado un par Oye Borracho? Bueno te parece una vergüenza Una vergüenza En medio del drink En el medio de que? Del drink Y yo al drink Habla disparate Yo nunca le vi Y nunca me he borrachado Tu no estas grabando? No, ahora Que si ves no por No por No por yo veo 24 7 A las 4 de la mañana es el que veo Ya ven cuando? No 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 Y tu? Jajaja Jajaja Ya lleva uno Si te enteras que tu novio o novia te ha sido infiel Como reaccionarías? Nos hacemos los dos En serio? Pero dice los cuatro tambien Lo dejo Lo dejo Yo digo que depende Le puedo dar una galleta De como haya pasado? Eso Le puedo dar una galleta? Jajaja Se lo merece Alguna vez estoy infiel? Jajaja Bueno Te falta Jajaja Jale No nunca gracias Jale Jajaja 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 Te va a salir youtube Yo tampoco Jajaja 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 Cuál es tu primo favorito? Somos dos primos aquí Primo o prima Primo favorito? Depende? Cualquiera de otros Tu primo favorito? Jajaja Pero no eres tu? No Ah Para que tu tallado? Comence otro Ay, qué idea, tu primo favorito, quién es, mi primo, primo o prima favorito Yo, yo no tengo favorito Yo tampoco tengo Claro, todo el mundo está mintiendo aquí, yo no sé Yo tengo uno ahí, ¿qué compras? ¿Qué compras? Compré conchas No entendí pero está bien Lo vengo, lo vengo Ah, ok, tú vas paletas Y yo vas paletas ¿Y yo? Yo tengo dos Es máscima ¿Cuántos días han durado sin bañarse? ¿Horas? ¿Horas? ¿Qué día? ¿Tú han durado días sin bañarse? ¿Eh? ¿Días sin bañarse? que es esta loca bebe tu un choco tu estas mentiendo yo me voy a ver uno porque que es una pregunta bebe y tu cuantos dias has durado ese mañana? uno bueno que yo me acuerde un solo dia es porque estaba enfermo una y todo esto hay como una semana una semana un mes yo máximo dos dias oye pasando ese trapito has tenido mas de un novio o una novia al mismo tiempo 4 en una relacion 4 en una relacion una riga de salida una siena sigueras y tu no me respondes no me respondes un cuantas novia al mismo tiempo tu has tenido? como 29 jajaja jajaja bebe me voy de hace rato no voy yo usted y todo yo yo siempre hago las cosas en lo que si tu lo conoces tu lo conoces si no vio mandres no lo verees cuanta fue la ultima vez que le hiciste? La noche. Nunca. ¡Evilheim! Bueno, yo tengo como cuatro meses o cinco. ¿La cómo va a beber? Cuatro meses o cinco. ¿El este? Cuatro meses o cinco. Claro. Esto es muy difícil para mí. Esa es la primera vez que yo quiero como cuatro. ¿Verdad? Yo no te lo estaba contando. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo dos. Tengo dos nada más. Tres. No, dos. Yo te lo cuento. Yo te lo contaba, ¿sí? Yo te lo contaba, ¿sí? Yo te lo contaba, ¿sí? Yo, Valdi. Está bien, te lo contaba. Ya estaba esperando. Yo estaba diciendo, mira. Ay, yo de equipo a él. ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Y aquí, ya? ¿Taban noche? Se lo marcan, ¿no? Mira, mira, mira. Ah, tú te lo tiraste tú arriba. Alguien se ha tirado un feo y ha culpado a otro. Claro. Es una rutina. Oye, oye. Es verdad, yo nunca culpaba a nadie. Yo lo digo. Yo para hacerlo de broma, yo sé. Yo de broma, yo de ahí. Yo lo digo si no me lo digo. Eso de la gente. A menos que llevan. Y tú estoy. ¿Tú no hablas con la boca? Sí. Claro. ¿Te has comido los motos? Ya hacía antes. Y ahora no. O algo así, que tú lo vas a... No, no. 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 Eso me da nausea. Ay, no. Qué momento. Chiquita, chiquita, chiquita. Yo lo digo. ¿Por qué termino tu última relación? Porque tienes que me ocupe. Yo, Ally. Yo, Ally. Yo, Ally. Yo, Ally. Yo, Ally. Yo, Ally. Le estamos dando tiempo a Robertico de pensar hoy. Oye. Yo, no, voy a llevar tres para acá. ¿Por qué termino tu última relación? Bueno, estoy en seis años. ¿Ella? Y no te acuerdas. ¿Por qué terminó tu última relación? ¿Y tú me viste? Como yo no me acuerdo Yo tengo 5 años Yo no me acuerdo la otra ¿Cómo fue? Pero yo sé que fue por el cuento Ah, pues ya tú dijiste que tú fuiste un cien Mi última relación Terminó porque Había mucha desconfianza Yo decidí terminar Y ya por ahí ¿Alguna vez has sentido algún tipo de atracción Por alguno de tus amigos O amigas? Salud, chumada No, no, no Comp Orquídea Alguna vez he sentido alguna atracción por un algodón Sí Sí Bueno, yo sí Tú sí Sí ¿Se le hizo un récord ayer? Si saldrías con un famoso ¿Quién sería? Angelina Jolie ¿Angelina Jolie? ¿Quién pensaba decir tú? con un famoso black bonnie black jonas black bonnie y tu yo salía con un pelotero yo salía con un pelotero yo salía con un pelotero oye con un pelotero se metería a pájaro la vamos a meter a pájaro yo pensaba que era no una famosa un famoso te pregunto te pregunto Karol G voy a hablar con Anuel es buenísima regala hasta la muerte Anuel yo te quiero verlo por ahí y tú con Nasha 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 yo salía con Mario Augusto yo te quiero ver . Es tu mayor secreto Jajaja son 5 porque no la ropa son 5 ganando 3 con 3 lleva 4 lleva 4 me cuento Yo les cuento, él no puede discutir. Se infiel, Hugo. Son tres que tiene ahora. Voy a tener cuatro con esta. Ok. Tú. Ya. No, pero no es que tú vas a durar la memoria entera el celular para responder. Vamos a empezar grabando. ¡Claro! Ah, pero tú no es por aquí, ya era. Ahí tiene. Cuatro. Es que no me acuerdo. Porque yo no me acuerdo. Él lo está gustando, doctor. Mariconazos. Me está diciendo, me está metiendo ahí también. Sigue por aquí. ¿Qué le vas a responder? Tu mayor secreto, nadie respondió. ¿Dejarías a tu pareja por una gran cantidad de dinero? Exactamente. ¡Hoyzado! ¡Hoyzado! Muestra tu cara para que te vea muy bien. ¡Muéstrate! 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 ¡No, no! Yo te grabo ahorita. Eso fue Ale. ¡Hoyzado! 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 Pues tú dejarías a tu pareja por una gran cantidad de dinero. No, yo prefiero tener amor de tener dinero en casa. ¡Ah! Mami, consigue el cuarto que no te voy a dejar. Pero eres tú que lo vas a conseguir. ¿Eh? ¿Cómo que te pagan? ¿Que no la dejo? No, no la dejas. Pero para eso es que te van a pagar para que tú la dejes. Por eso es que ella que consigue, pues yo te la voy a dejar. Por eso es que ella que consigue, pues yo te la voy a dejar. Orquídea, ¿tú la dejarías? A tu pareja por una gran cantidad de dinero. No. No. ¡Háblalo! Esta que viene fuerte. ¡Ay, viejo! ¿Alguna vez te ha gustado la pareja de un amigo? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Feliz tu fuerte! ¡Feliz tu fuerte! ¡No, no! Yo nunca, pero lo digo. Espero que te haya parecido a tu activa. No, no. Yo tampoco. No, no. Y los hermanos, ¿qué te dicen? ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? No, 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 no. ¿Qué sí? Oye, tengo otro. Qué amigo ese. Yo tan dolo. ¿A quién fue la última persona que le mentiste? ¿La última? Ajá. ¿Cuántos chupes bien ella? A jefe, a jefe, a jefe, a jefe. A jefe tuyo, ¿qué? Que le dije que iba a las Américas, vi que yo era una tía mía, pero era para quedarme. Yo te digo a ti. ¿Y tú? A tu mamá. A tu mamá. Oye, no te digas. ¿Qué excusas? ¿Tú no has mentido? ¿Tú no has mentido? Ni por la última vez Ay, la que viene ahora Gracias fuerte ¿Aún quieres tatuarse? No Eso ya no sirve No no sirve ¿Y tú? ¿Y cuáles son los tenidos? Pero tú lo botaste. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Mira, mira el agua roja. Mucha mamita. ¿Alguna vez se han besado más de una persona en un día? Más de una. No, no. ¿Has estado por alguien por dinero? O sea, que tú también nos relaciones con alguien por dinero. No. Eso no es ahora para poder. Oye, aquí ya se quitó el video. ¿Le has hablado a un S estando borracho? Sí. Le he tirado pela por meses. ¿Le has sabido? ¿Por qué? Cuéntate, cuéntate. ¿Nunca rato me hallaba? ¿Nunca rato me hallaba? Describe a cada uno en una palabra. O sea, tú me lo vas a decir a cada uno en una palabra. En una palabra. Ah, ok, ok. A palabra. Ok. No. Pero. Amargada. ¿Qué? ¿Cuaino? Aburrido. Aburrido. ¿Aburrido? ¿Aburrido? ¿Serio? ¿Aburrido? ¿Tímida? ¿Amorosa? ¿Aburrido? ¿El que está atrás de cámara? Yo ni lo doro. ¿Y qué le iba? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Aquí no sé cuántá es todo? claro que tengo que ir sencillo sencilla la patrón o sea ya hablo la patrón 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 pres萌í dice rap guau que piensas de tu eso terror de pañar que se consiga otro hombre ya yo digo que es muy egoísta faltan dos atrás ¿me has bloqueteado a la novia o novio de un amigo? ¿me has bloqueteado a la novia o 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 novia yo tengo una historia de si algo de lo que te arrepientas de haber hecho yo si yo 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 Bueno, eso fue todo por el video de hoy, suscríbase a su canal, activa la campanita, activa la campanita para suscribirte, nos vemos en un próximo video. Adiós.